Hola, somos de la empresa BestView BV Laser, el fabricante de las máquinas de estéticas y médicas con muchos años. Mira, esta es nuestra máquina de láser diodo para depilación. Voy a mostrar la función y uso. Usamos este para conectar con Water Inlet y este para conectar con Spilled Water. Agregar agua de Spilled Water, hasta que agua se haga de Spilled Water, significa el agua es suficiente. Agua pura o destilada es lo mejor. Mira la pantalla. La máquina es efectiva para todos los vellos. Aquí puede elegir. Tres longitud de onda pueden trabajar juntos. También pueden trabajar por separado. Es la última tecnología. Muy, muy popular. 755 nanometro es para vello claro, vello fino. 808 nanometro es para vello madrug. 1064 nanometro es para vello oscuro. Cuando usar, puede elegir tres longitud de onda trabajar juntos. Más fácil. Tres longitud de onda trabajar juntos. Elige, hazle adiót tratamiento. Aquí solo necesitas ajustar ancho de pulso, franquencia y intensidad. Por intensidad, usar 80% a 100% está bien. Ancho de pulso es la duración de luz. 70 a 80 milisegundos está bien. Franquencia es la velocidad del tratamiento. 1 a 10 Hz ajustable. Sugerimos 2 a 5 Hz. Es rápido tratamiento. La máquina tiene 2 gafas. Una es para operador y la otra es para paciente. Matar el brillo antes de tratamiento. Margar adriera. Aplicar el gel para enfriar la piel. Ajustar los parámetros y listo. Durante el maníbulo, necesitas tocar la pie. Hace el tratamiento con diferentes direcciones. Cada zona 10 a 15 pasados. Después del tratamiento, limpia el lente y la pie. Más información, por favor, escribanos. ¡Chao! 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 ¡Chao!